Dame fuerzas Oh Señor Dame fuerzas En un ruego Para hacer Tu voluntad Para hacer Tu humilde siervo Pues tú sabes Oh Señor Que yo quiero Serte fiel Serte fiel Hasta que vengas Y mi galardón Tener Oye Dios Mi petición Que yo pongo Ante tus pies Ilumina Y al final Y al final De mi carrera Coronado Quiero ser Oye querido hermano Retén lo que tienes Dice el Señor Para que ninguno Ilumina Ilumina hoy Mi vida Con tu grandioso poder Que tu mano Me sostenga Y seguro Y seguro Estaré Y al final De mi carrera Coronado Quiero ser Tener 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 Gracias por ver el video.